Esto es la entrevista con Raúl Valladares. El Congreso Nacional se demuestra indeciso en aprobar los casi 1.500 millones de lempiras que solicita el CNE para desarrollar las elecciones primarias. Según el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, le parece extraño que para las internas del año 2021, de acuerdo al propio órgano electoral, costaron 600 millones de lempiras y tuvieron un presupuesto de 900 millones, restando por ejecutar 300 millones de lempiras. En estas elecciones primarias del periodo anterior, fue solicitado por el Consejo Nacional Electoral 900 millones de lempiras. Y se aprobó esos 900 millones de lempiras, pero solo se ejecutaron 600 millones en las elecciones primarias del periodo anterior. Es decir, que quedaron 300 millones. Y ahora se está pidiendo casi 1.500 millones. Por 8 millones, no son 1.500 millones. Y esa solicitud acaba de llegar. Aquí hay diferentes tipos de situación. Una de ellas es que el día de mañana vamos a convocar para las 12 del mediodía a los consejeros del Consejo Nacional Electoral para que se reúnan con nosotros y que nos expliquen un poco el contenido de por qué ahora se están pidiendo casi 1.500 millones. Luego del llamado hecho por Redondo, los tres concejales del CNE acudieron al Poder Legislativo para explicar en qué ejecutarán los 1.492 millones de lempiras que solicitan y reaccionaron de esta manera. Y el CNE no va para atrás. El CNE va para adelante. Y el listón que dejamos aquí, nuestra meta es subirlo de cara a las próximas elecciones. Una reunión para explicar todos estos temas. Los mismos cambios en la ley nos obligan a implementar cierto tipo de mecanismos que evidentemente llevan un presupuesto, pero sobre todo llevan garantía de transparencia al proceso que es lo que debe primar dentro de toda esta discusión. Nosotros como ente rector de los procesos de elecciones recordemos que tenemos autonomía, no tenemos subordinación con ningún poder del Estado. Ese proyecto que nosotros hemos remitido se mantiene igual. Ese aumento que se dio, como ya lo explicó la presidenta, se dio a esos factores, pero el monto lo hicimos con base a una planificación. La sociedad civil y otros sectores coinciden en que ese presupuesto es exagerado y que si bien la democracia es cara, Honduras, una de las naciones más pobres del planeta, no puede darse el lujo de utilizar esos millonarios fondos cuando ya se comprobó que con menos recursos sacaron adelante las anteriores elecciones. Analistas señalan que por lo sucedido en el pasado y por los fondos en mención, sería difícil poder manejar y saber en qué se invirtió cada centavo, por lo que sugieren una auditoría independiente para conocer cómo se gastó el dinero una vez terminadas las internas, ya que estimaciones de expertos en cada proceso electoral, el 30% del presupuesto se pierde y se desconoce en qué fue utilizado. Por otra parte, la oposición presiona al Congreso Nacional para acelerar la aprobación de este presupuesto al CNE, porque el tiempo cada vez se reduce y las especulaciones sobre el proceso electoral comienzan a trascender. contacto intercepto territoriales en CRUboll, la Cierre y la Cierre y la Cierre se der 기본idad energ 就uh a la Cierre y la Cierre, la Cierre y la Cierre y la Cierre. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. 1.400 millones para unas elecciones internas. Hace poco estuvo aquí el comisionado Julio Navarro del Consejo Nacional Electoral. Y me acuerdo que Julio decía que era un montón de dinero para unas elecciones internas, donde la disputa fuerte al parecer va a estar en el Partido Liberal de Honduras y que el Partido Nacional, Ana Hernández, Jorge Zelaya y Nars Riazura, y en Libre la abogada Rixit Moncada con Rase Tome. Bueno, pero aquí tengo a los invitados para que hablemos si es correcto que un país tan pobre como Honduras se gasten 1.400 millones en elecciones internas. Bienvenido, don Germán Lobo, Consejo Nacional Electoral. Buenos días. Muy buenos días. Es un placer estar aquí con todos los amigos y a despejar cualquier duda que exista sobre materia electoral. Don Denny Gómez es magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Raúl, buen día a usted y a su audiencia y a los contertulios de esta mañana. Don Hernán Guevara, diputado al Congreso Nacional por el Departamento de la Paz por el Partido Nacional de Honduras. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tenerme aquí para poder debatir y con nuestros argumentos poder fortalecer la democracia. Don Nexer Mejía, diputado por Libre en el Departamento de Cortés. Nexer. Gracias, Raúl Valladares, por la invitación y ansioso de poder estar en esa socialización de un presupuesto tan amplio y que sean los concejales del CN que nos expliquen por qué tanto dinero para un interno. Don Marlon Lara, doctor, diputado liberal. Muy buenos días, Raúl. Un saludo a todo el pueblo hondureño y un saludo a mis compañeros. Este día vamos a tener una discusión que va a permitir fortalecer los argumentos que tienen todas las partes sobre este presupuesto que ha sido solicitado por la bancada del Partido Liberal para el Consejo Nacional Electoral. ¿Está pegado a la realidad de Honduras este presupuesto de casi 1.500 millones de lempiras por unas elecciones primarias, diputado Hernán Guevara? Bueno, por 8 millones no son 1.500 millones, ¿verdad? De lo que se tuvo en el periodo pasado, 900 millones, o sea, son casi 600 millones de lempiras al incremento. Esperemos que con los expertos en la materia que nos den más información y ver nosotros si realmente cuando se agende para que podamos discutir ese presupuesto tengamos los argumentos para poder debatir y ver de qué forma podemos rebajar ese presupuesto, pues, porque así se escucha bastante alto para unas elecciones internas. Sí, Marlon. Bueno, mira, el proceso de las elecciones internas en los partidos fue una iniciativa del Partido Liberal, inclusive fue en 1988 que se llevaron a cabo las primeras elecciones para elegir las autoridades de partido. Esto era producto que antes los cargos de elección popular en los partidos se hacían de dedo, se nominaban en convenciones y había mucha inconformidad. Este fue una ley para poder modernizar los partidos y ampliar la participación ciudadana y desde luego democratizar los partidos. No quiero decir con esto que ha sido un modelo perfecto, pero es la democracia que tenemos y si el Consejo Nacional Electoral ha solicitado recursos para este proceso electoral primario, que creo que es el más costoso porque es donde participan más corrientes. Por ejemplo, en el Partido Liberal ahorita hay cuatro corrientes, el Partido Nacional tiene cinco, Libre tiene dos, tenía tres, pero ahora solo tiene dos. Entonces, la elección interna tiene que ser más costosa que la elección general porque en la elección general solo participan los partidos que ya están constituidos y no hay corrientes. Entonces, creo que ese es un argumento válido por parte del Consejo Nacional Electoral para justificar el por qué están pidiendo ese presupuesto. Ahora, las democracias cuestan caro. Si queremos un proceso transparente tenemos que entender que cuesta recursos y si a nosotros los hondureños nos gusta vivir en democracia, tenemos que entender que esto es parte de la cultura que nosotros tenemos. Lo que sí queremos que se garantice por parte del CNE es que el proceso va a ser transparente, que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos en la urna. Y eso tiene que ser el argumento para que ellos justifiquen ese presupuesto. Sí. ¿Dónde es Nicómez? Bueno, Raúl, en realidad el tema de la democracia como se maneja en el campo, toda inversión que vaya a la democracia es cara, ¿verdad? Por efecto, hay condicionantes que le ponen a pensar, ¿es válido o no es válido pedir tanto dinero en un país que es precario? Bueno, esa es válida la observación que usted tiene. Lo que nos indica es que hay temas que lamentablemente cada cuatro años se tienen que discutir porque no hay una decisión política al respecto. En ese tema, creo, Raúl, el país debe considerar y hacer análisis serios, no técnicos, no solamente políticos, técnicos, en el sentido de cómo tenemos elecciones primarias internas y cómo tenemos elecciones generales de acuerdo a presupuestos que si no van a ser tampoco paupérrimos, pero sí verdaderamente vayan al logro de los objetivos. ¿Y cuál es el logro de los objetivos? Bueno, el tema de la democracia que tenemos, la democracia que tenemos la vamos a cambiar cuando nos comprometamos todos de manera técnica y política para que podamos cumplir con indicadores internacionales que determinan elecciones cuando son auténticas y democráticas. Es que elecciones no solamente es hacer elecciones, hay indicadores, algunos valoran los indicadores, yo valoro los indicadores porque son técnicos, pero a otros definitivamente no le dan ninguna intención, ningún interés, pero en este caso recientemente ha sido publicado el índice global de integridad electoral por el proyecto de integridad internacional y nosotros logramos un mejor avance después del 2021, estamos en posición 56 de una valoración de 100, pero se hace poco esfuerzo si este dinero va a ir orientado a mejorar el tema de transparencia y de integridad electoral, qué bien, pero si no se logran hacer avances, y ya voy concluyendo en el tema de cómo las elecciones primarias, preguntémonos, no, no contestemos, ¿verdad? Solo preguntémonos, ¿verdaderamente ha mejorado la democracia interna en los partidos políticos? Yo tengo tres puntos suspensivos y creo que el país todavía necesita una ley de partidos políticos además. Sí, don Gervalo. Bueno, vamos a partir, corregir un poquito una cifra que dio el diputado. Para las elecciones primarias del 2021, el Consejo Nacional Electoral, debido a las circunstancias que vivía el país, que era de pandemia, pidió 1.100 millones de lempiras. Nunca fueron 900 y nunca se gastaron 600. No. Y es más, en ese momento, y creo que en la forma de presentarlo, es lo que mueve un poquito a la opinión pública, y es que en Honduras lo que se vive es un ciclo electoral e inicia con las elecciones primarias. Y es ahí, partiendo de esa premisa, el Congreso Nacional de aquel momento no le aprobó los 1.100, le aprobó 1.700 millones al Consejo Nacional Electoral, de los cuales hizo uso de 900 millones. ¿Y por qué no gastó los 1.100? Porque en esas primarias no hubo un sistema de transmisión de resultados preliminares. Y solo ese, solo ese sistema, la contratación de la empresa, le cuesta alrededor de 150 millones de lempiras al Estado de Honduras. Partemos de ahí. Ahora vengamos al escenario. Nosotros solo damos una frase, primarias, pero no, son tres elecciones en una. A cada partido político hay que darle todos los suministros, toda la logística, por aparte. Una urna para el Partido Liberal, una urna para el Partido Nacional, y una urna para el Libre. Ojo, y la convocatoria es para todos los partidos debidamente inscritos. ¿Qué tal que todos los partidos dijesen, vamos a participar, vamos a hacer nuestras primarias? Sería otro escenario. Y siempre previendo ese tipo de escenario, se pone algo más de presupuesto, porque nos puede aparecer un partido, que no son los que tradicional van a elecciones primarias. Y después que se aprueba el presupuesto de su ejecución, y si queda algún saldo, se deja para las elecciones generales. Y para las elecciones generales, el concepto es ampliación del presupuesto para terminar el ciclo electoral. Es cierto, estamos en un país que tiene precariedad, pero eso no nos, cuando vamos al mercado, no nos lo va a rebajar tampoco. Porque ahí hay que ir a contratar tecnología, que son, a veces la mayoría son empresas internacionales, hay que comprar equipo que el país no lo produce. Bueno, que para las elecciones primarias tuvimos, tuvimos problemas con la adquisición del equipo, que a última hora nos estaba entrando. Es más, el mismo día de las elecciones generales las estamos repartiendo, porque el mercado a veces no existe el equipo. Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas. Y a mí lo siento mucho por lo que tal vez en este foro manifestó el licenciado Navarro, pero él es parte de los que toman las decisiones en el consejo. Si no estaba de acuerdo, no lo hubiera aprobado. Yo pago impuestos y las empresas en que participo también pagamos impuestos. En este y en los anteriores gobiernos, la educación, la gente que medio puede, manda a los hijos a escuelas privadas, porque no creen en la educación pública. Aquí en la principal ciudad, Tegucigalpa, San Pedro, Seiba, transporte público no funciona, no existe. Seguridad no hay. Salud en todos los gobiernos anteriores y en este, la gente pasa reclamando que faltan medicinas. Ese es mi punto, ¿verdad? Que un país tan pobre va a gastar esta cantidad de dinero y siguen creciendo los partidos políticos. Varios partidos políticos quieren inscribirse, ya abordamos el tema el otro día aquí. Entonces, es mi punto, ¿verdad? Porque los que pagamos impuestos, que entiendo todos ellos aquí lo hacen igual que yo, sostenemos todo esto. Y el país tiene otras carencias también. Nexer. Perdón, Raúl, pero sí pagan impuestos y de repente la inversión podía ser menos en elecciones. Pero la exigencia que tenemos de la sociedad, por esa cultura de la duda... No, es que yo soy la sociedad. No, no, por eso le digo. Es que yo soy la sociedad y le estoy planteando, esta es una exigencia mía y el transporte, la salud, la seguridad... No, no, por eso le digo. No, yo soy la sociedad. La exigencia que le da la sociedad al órgano electoral de tener elecciones limpias y transparentes también requiere traer lo mejor que se puede encontrar en el mercado para garantizarle al ciudadano el respeto a la soberanía popular. Sí, sí, lo que pasa es que es caro para un país tan pobre. Mi opinión. Nexer. Sí, bueno, ayer estuvimos pendientes de la reunión que sostuvo los concejales del CNE con la Junta Directiva del Congreso Nacional. Escuchamos claramente las declaraciones de Ana Paula Hall y de los otros dos concejales donde hacían alguna justificación por el aumento que había recibido el presupuesto que fue enviado del Congreso Nacional a 1.492 millones, como dijo el compañero Hernán Guevara, a 8 millones de 1.500, pero también había una justificación que a mí me llamó la atención. Ana María Hall dijo que en las internas anteriores no se hizo uso del TREP, se hizo uso hasta las generales. Ahora, nosotros como Libertad de Refundación y creo que todos los partidos políticos exigimos para garantizar la democracia y la apertura de la participación de todos los ciudadanos que se sometan a la voluntad popular en las próximas elecciones primarias que podamos hacer uso de la tecnología de biometría, es decir, el uso de la huella digital. La huella digital, como sabe el pueblo hondureño, es única en cada ser humano. Nadie más va a nacer en el mundo con mi huella digital y eso garantizaría que no sean los muertos los que estén votando, que no sean los familiares parecidos a uno que en Estados Unidos y uno tenga la identidad y quiere ir a votar, sino que garantice un poco más la democracia. Entonces, estos dos términos de la implementación de la huella digital y lo del TREP ya en internas aumenta cerca de 400 millones el presupuesto de las internas anteriores. Entonces, por eso les digo que una vez que se haga la socialización de presupuesto realmente como debe de ser, nos va a ir aclarando un poco el panorama a los diputados que vamos a aprobar o vamos a improbar este presupuesto y también a la ciudadanía le queda un poco más claro. Yo sí entiendo la postura como sociedad que tiene Raúl Valladares y es cierto, hay diferencias en muchas cosas, pero yo creo que la consulta al pueblo hondureño es una de las mejores formas para que ellos puedan expresarse. Mire, si al pueblo hondureño le hubiéramos consultado sobre la reelección ilegal que se dio y no fuera la Corte Suprema de Justicia que de dedo hubiera interpretado de manera errónea la Constitución de la República violentando artículos petros, posiblemente el pueblo hubiera dicho que no hay reelección o que sí y hubiéramos evitado que un presidente condenado tuviera cuatro años más. O sea, ¿cuánto le costó a Honduras que Juan Orlando fuera cuatro años más presidente en Honduras? Es decir, en ese sentido... Por eso, ¿y cuánto se invirtió en esas elecciones? Otro a millonada y de nada sirvió entonces. Sí, por eso, bueno, pero en este sentido tenemos que avanzar hacia la democracia, Raúl. Y en este sentido, ya con la justificación que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, o sea, nos parece que hubo una cantidad fuerte para la economía de Honduras, pero si es necesaria para garantizar de que sí sean los partidos políticos internos que elijamos a nuestros candidatos y no que se den las mañas que se han dado que van a votar en un partido un día, en la mañana y en la tarde van a votar a otro partido y yo le violento la voluntad del Partido Liberal al mandarle gente de otro partido a que vote por otro candidato, igual lo mismo, en el sistema biométrico garantizaríamos que sea la militancia o el voto duro como se conoce que ejerza el sufragio en cada partido político. Manejamos censo abierto. ¿Está pegado a la realidad de Honduras este propuesto, diputado? Bueno, está alto realmente, no tuve la oportunidad de estar en lo que estaba en la discusión el día de los concejales, ¿verdad? Pero sí, se ve alto, pero si se va a implementar otro tipo de controles como es el control biométrico que sí me parece muy bien a mí también y también la transmisión de datos que no se da en las primarias, primera vez que se va a dar, eso va a incrementar y está incrementando el presupuesto. Vamos a esperar que se presenten al Congreso Nacional y se presente el presupuesto para poderlo discutir y ver de que sí realmente se necesita y si no se necesita pues como dicen pasa para que se puedan utilizar en las generales. Esperamos con esto se fortalezca la democracia porque la persona cuando va a ejercer su voto quiere que realmente le sume y que sea respetado. Entonces si esto viene a fortalecer la democracia yo creo que vamos a votar a favor de ese presupuesto no hace falta mucho que podemos que nos hace falta nosotros en esa democracia pues para poder fortalecer. Estuve invitado por el Foro de Madrid en Guatemala como observador las elecciones ahí fue eso es una fiesta cívica usted llega y ahí están grupos bailando música folclórica algo increíble algo que no pasa aquí aquí todos los que estamos en mesas todos son son políticos son activistas de nuestro partido allá no han avanzado un poco más y hay ciudadanización de las mesas verdad no son personas que pertenecen a un partido político de repente si tienen su corazoncito sí pero no son activistas de los partidos políticos como pasa aquí en Honduras hay muchas cosas que vamos a tener que ir cambiando verdad y ojalá que no sea un futuro nuevo muy lejano verdad el voto electrónico el balotaje verdad o sea la segunda vuelta en el futuro ojalá que se logre dar reformas no podemos dar las de aquí a lo que falta para las las internas pues estamos de este día a un mes el 8 de septiembre creo que ya se da por parte del CNE la apertura a las elecciones internas y para para el 9 de marzo del próximo año entonces este mucho que debemos mejorar y si el presupuesto viene a ayudar a fortalecer la democracia en el país pues vamos a votar a favor de ese presupuesto don Ricardo Castro Gómez dice los políticos decidieron pagarle a los suplentes cosas que no se daban anteriormente y los congresos gastaban y gastaban a manos llenas no aprueban la ley de justicia tributaria donde solo un grupo recibe 2.500 millones anuales de exoneraciones cada día estoy más seguro que los políticos son una raza aparte una raza aparte solo piensan en ellos y los demás les valemos guango lo peor es que la gente continuó votando por los mismos pobre Honduras uno de los países más pobres en el mundo y ojalá no salgan otra vez con los votos rurales gracias don Ricardo aquí dice don Lito también la gente está dividida en esto esa visión de los políticos tradicionales es muy corta incluso ellos viven de eso las elecciones son una actividad económica muy importante para el pueblo desde el punto de vista económico no solo electoral dice don Lito y el abogado Padilla criminólogo ya basta de ese exagerado espilfarro de un recurso en un proceso interno que beneficia solamente a tres partidos políticos exijo reforma legal y conciencia del país para que sean los partidos los que vía convención elijan sus representantes diputado Lara ¿qué debe hacer el congreso? era lo que yo te decía Raúl que antes los partidos elegían en convenciones y había insatisfacción entonces a raíz de eso fue que el partido liberal inició y en 1987 creo que fue las elecciones primarias o 1988 donde participaron creo que seis candidatos del partido liberal y el ingeniero Flores fue elegido como el presidente del consejo central ejecutivo fue la primera elección interna para elegir autoridades de partido ya después se hicieron elecciones internas para elegir los candidatos porque hay que recordar Raúl mucha gente que está viendo el foro no conoce la historia del país en 1986 en 1985 se utiliza la opción B fuera del marco constitucional donde se hicieron elecciones internas y elecciones generales al mismo tiempo eso pudo haber generado una guerra civil una crisis política y se pusieron de acuerdo en aquel momento para salir de una crisis política que pudo derivar en lo que sucedió en otros países en Centroamérica el descontento de la sociedad que derivó en guerras civiles en aquel momento se lograron poner de acuerdo yo me yo fue la primera elección que voté en 1985 me acuerdo que el partido liberal participó Carlos Roberto Reina José Simón Ascona Efraín Bujirón en esa elección y Oscar Mejía Arellano en el partido nacional participó Rafael Leonardo Callejas Fernando Lardizábal y Juan Pablo Urrutia esa solución al final también pudo haber terminado en un conflicto esas elecciones porque el ganador en el que sacó más votos individualmente fue Rafael Leonardo Callejas gracias a Callejas dice un primo de él aquí gracias a Callejas dice un primo de él y luego en el partido liberal el que salió con mayor votación fue el expresidente José Simón Ascona que en paz descanse y que decidieron hacer una sumatoria de los partidos al final la madurez del expresidente Callejas que dijo ganó el partido liberal yo respeto ese triunfo y se pudo llegar a un acuerdo que terminó también en un consenso para que el partido nacional tuviera la corte suprema y el partido liberal el congreso y el poder ejecutivo entonces ahí podemos ver como no tener una salida que le permita a la gente expresar su voluntad puede derivar en un conflicto que no sabemos las dimensiones que puede tener pero bien en este proceso electoral debemos de ser conscientes y claros exigimos al CNE transparencia en el proceso que nos garanticen transparencia ahora yo he sido acucioso y una vez recién pasadas las elecciones internas vine aquí a Tegucigalpa que me enseñaran las actas de los partidos ¿por qué veniste? ¿te habían? no, no porque una de las personas es cierto validando lo que ellos dicen otra cosa déjame terminar para que no se me olvide ajá y ponle porque una de las personas que participó no se sentía satisfecho con el resultado y me dijo Marlon en tal municipio hubo fraude y yo quería que él que yo lo había motivado a participar estuviera consciente en aquel momento un auditor internacional que traía el CNE Teodoro del que creo que ya falleció me llevó a las oficinas y me dijo mire quiero que usted esté tranquilo le voy a mostrar no los actas del partido liberal le voy a mostrar actas del partido nacional y del partido libre las actas que estaban mejor elaboradas eran las del partido nacional las segundas mejor elaboradas eran del partido liberal y las que estaban pésimamente elaboradas en aquel momento eran de libre eran elecciones internas entonces él me dijo mire el problema no es de la autoridad que regula las elecciones el problema es interno de los partidos que no capacitan a la gente que va a las mesas porque en las actas se podía ver por ejemplo que ponían los números pero no llenaban las letras o viceversa llenaban con letras y después no firmaban los representantes de mesa eso me llamó a mi la atención y dije no aquí lo que falta es capacitar a la gente que va a las mesas de parte de los partidos y creo que después se asignó un presupuesto por parte del CNE para los partidos para la capacitación política y yo creo que ese al final ahí es donde está el problema en las urnas electorales porque se hace fraude de una corriente a otra o de un partido a otro porque se permite el fraude en las urnas ahí es donde se si el fraude fuera porque en la urna hay un resultado y luego el CNE transmite otro como recién pasó en Venezuela ahí ya sería responsabilidad de la autoridad que regula del proceso pero nosotros los partidos tenemos la obligación de preparar a las personas que van a ir a las mesas y ahí creo que el CNE tiene que hacer una gran función tiene que involucrarse junto a los partidos en la capacitación a las personas que van a acudir a las mesas electorales eso quitaría una gran distorsión del proceso electoral porque debemos de reconocerlo yo cuando miré esas actas me di cuenta que hay una gran falencia en los partidos no hay un instituto de capacitación que trabaje con la autoridad que regula el proceso para que las personas se sientan honrados de participar en un proceso hay gente que va a las mesas electorales y se siente más bien descontente y no quiere volver a participar ¿por qué? porque a pesar del esfuerzo que hacen durante tres días que dura desde el viernes sábado y domingo hasta el lunes son cuatro días para después darse cuenta que lo que hubo ahí fue un fraude electoral entonces tenemos que garantizar que la urna las mesas electorales la gente bien capacitada hay un cuestionamiento a la ciudadanización de las mesas electorales pero hay otros países donde ese modelo ha sido exitoso y garantiza transparencia en el proceso yo creo que ahí debe centrarse un gran debate de los partidos políticos en la mesa electoral porque la gente dice no son los que van a votar los que deciden ¿quiénes son entonces? los que cuentan los votos eso es lo que deciden porque si quieren hacer fraude en la urna y se ponen de acuerdo todos el resultado no va a ser el de la voluntad popular va a ser el de la voluntad de ellos o el acuerdo que ellos lleven entonces yo creo que en torno a ese tema en la mesa electoral hay que hacer una verdadera reforma que nos garantice que el proceso es transparente Denis bueno el tema del presupuesto por ejemplo estaba pensando en este momento en finanzas le enseñan a usted de que cuando hay precariedad como muy bien lo he identificado Raúl al inicio del programa aquí tenemos precariedad en todo obviamente porque somos un país que no está en vías de desarrollo tampoco yo en ese tema si soy claro y estos países no van a ningún lado perdónenme obviamente la mesa nos permite llegar a ese punto de que estemos de acuerdo en lo que no estemos de acuerdo y que si todos en este lugar pensamos igual tenemos un problema administrativo y es que nadie está pensando entonces dentro de ese espacio que nos queda y ese margen que tampoco nos permite avanzar la elección no es democracia la elección es un adminículo para vivir en democracia y la democracia aquí es precaria el índice de percepción democrática del país nos deja entre la frontera entre una democracia que es frágil ¿verdad? y una democracia que es autoritaria y casi estamos llegando a los niveles de la segunda entonces cuando se habla de fondos bueno 1500 eso es mucho el primer principio en finanzas que a usted le enseñan es si usted tiene problemas financieros usted no puede controlar los ingresos ¿verdad? eso no es cierto pero si puede controlar los gastos pedirle al ente rector electoral que tenga la mayor probidad un tema prohibido en el país del cual no se habla ¿verdad? aquí la probidad es un tema invisibilizado además no existe no existe entonces el tribunal tiene que ser tan claro que si le dan 1400 millones o le dan 1100 millones debe hacer todos los ajustes necesarios para que el dinero ajuste y no voy a parafrasear al vecino ¿verdad? pero lo cierto es de que el dinero debe ajustar para lo que se debe hacer pero es inversión de dinero si no me va a generar a mí mayor credibilidad en el proceso interno interno porque el caldo de cultivo de las denuncias de fraude electoral oiga bien denuncias de fraude electoral son las primarias nosotros podemos bien no el inicio Raúl el inicio y como dice la adagio popular por la víspera se conoce la fiesta solo le interrumpo con esto yo tengo años de estar en esto del periodismo y también en la política para los losajes de que éramos compañeros el movimiento de mi padrino Ramón Vida Bermúdez no salen en la interna y en la general también corriendo a Tegucigal para hablarle a Mel Celaya a Carlos Flores a Papi a la orden al que está de turno del líder del partido que lo meta no importa lo que el pueblo decidió en la urna sino que lo meta bueno yo me acuerdo ese yo testigo no me dice que se está en la cola no se le puede meter así ha sido este país si es correcto todas esas experiencias esas experiencias son válidas pero hay que evitar estoy de acuerdo ese es un punto válido en lo que debe ser la transparencia de las elecciones porque todavía en la última elección varios diciendo que los metieran si pero Raúl pero Raúl mire el tema es el financiamiento entonces ese financiamiento vuelvo con la pregunta con lo que dije al inicio la primera intervención el el posto de la elección me va a permitir mayor democracia interna en los partidos políticos y conste verdad tres van a ir porque hay competencia pero a los partidos que no van a la competencia les van a obligar según la ley verdad que le llaman además de la transparencia porque la anterior era la ley del fraude y para mí el problema no es de leyes señores el problema es de la gente que administra en primer lugar y después de la gente que tiene que someterse a la ley y aquí lo que nosotros tenemos históricamente hablando desde un bicentenario y más es una incontinencia al irrespeto de la ley que se traduce en impunidad impune como también yo llamo hermano entonces solo cierro solo cierro entonces en ese punto en ese punto yo creo que hay que pedirle al tribunal la mayor probabilidad posible la mayor rendición de cuentas de un proceso electoral porque cierro con el tema de Raúl los impuestos que usted paga y que pagamos los que estamos aquí y los que pagan los que pagan están al otro lado de la pantalla esos son impuestos y lo público debe ser público dice un principio de transparencia mire el tema de democracia no solo depende del órgano rector que administra depende del proceso interno y el trabajo interno y educativo cultural que tenga al interior de los partidos políticos y refiriéndonos a las primarias quienes administran el proceso primario son los partidos el ente solo es el apoyo logístico del proceso porque los partidos políticos organizan sus juntas electorales nacionales departamentales y municipales y es ahí de donde la estructura de sus movimientos deben de tener la capacidad de integrar esos órganos la mesa electoral la administran los movimientos y si un movimiento no tiene capacidad de tener un representante de la mesa le va a ir chuc porque todos lastimosamente al que usted manda a la mesa le responde a usted no le responde a la democracia le responde al movimiento o al partido que lo manda y el órgano y el órgano no cuenta los votos solo recibe y computa las actas y considera y no duda de la fe pública de los funcionarios que tuvieron en esa mesa diferente fuese como en otros países que lo han desarrollado bien y que han tenido el gusto de verlo que los miembros de la mesa le responden al órgano electoral y los miembros de los partidos solo sirven como auditores y que al final del cierre de la votación todo el mundo cuadra él lleva su cuenta y el órgano a través de sus miembros lleva su cuenta y tiene que cuadrar con las papeletas que están dentro de la urna ni una más ni una menos entonces es aquí que hay que hacer un trabajo interno a los partidos que se democraticen exigen democracia pero al interno no la tienen el caudillo de repente o el que maneja el partido hace su jugada mete y saca para efecto de en las imputaciones internas para efecto de su representación en las elecciones generales y es más no es necesario ni eso porque usted va a primarias saca los candidatos de su partido que vengan a las generales y en una negociación usted aparta uno y pone otro que nunca participó entonces creo que hay que hacer un trabajo muy fino al interior de los partidos y en cuanto a la capacitación es otra conciencia que tienen que generarle el órgano electoral siempre ha pedido un enlace en materia de capacitación con los partidos siempre se le da y siempre el órgano electoral por lo menos la última elección le capacita a sus instructores y le da recursos pero en ocasiones esos recursos en vez de usarlo en la capacitación lo usan en la campaña son cosas que hay que ir mejorando diputado Nexer si mire el tema de la democracia es bastante sensible es bastante sensible porque aquí muchas veces se ha satanizado el tema de consultarle al pueblo hondureño bueno al presidente me dice le da un golpe de estado porque le hacía una consulta popular que nunca llegó y solo sacaron presunciones de que se quería quedar en el poder pero nunca se llevó a cabo la consulta no se le permitió y se le dio un golpe de estado entonces aquí la democracia tenemos que defenderla tenemos que avanzar en la misma el fraude no se da en la urna como creo que pues Rolo mencionó el amigo Marlon Lara el fraude en la urna se da en la participación ciudadana el fraude se da en el llenado del acta en la papeleta y en ese modelo arcaico en que seguimos en Honduras nosotros tenemos que avanzar hacia el voto electrónico olvidémonos de los modelos de otros países porque no van a sacar el tema de Venezuela que el voto de estado no es como Venezuela no avancemos en el tema de la ciencia del voto electrónico que en teoría es un método seguro en el cual se debe garantizar una mayor transparencia ahora no hay tiempo no es una reforma que se puede plantear o es viable en este momento para las internas o para generales pero si debemos de apostarle a lo que yo mencioné desde un inicio la biometría y el tema de la huella digital para que evitar que sean los miembros de mesa que pongan a llenar los cuadernillos electorales a firmar y a poner huellas digitales de los diferentes dedos de las manos para poder justificar elecciones internas infladas que es lo que ha sucedido en muchos partidos si mire la elección interna es tan importante muchas veces cualquiera piensa que es un ejercicio que no es tan importante pero en las elecciones internas un ejemplo Libre Libre tiene cinco movimientos de los movimientos que Libre tiene cuatro estamos apoyando a la compañía de Rixio Mocada pero está el movimiento Morena que lo impulsa el diputado Rassel Tomé que es candidato presidencial nosotros en las otras corrientes vamos en una sola cabeza la presidencial pero vamos a elección con cuatro papeletas diferentes de diputados y alcaldes nosotros como partido somos el único partido político desde su creación que mantiene tres movimientos o tres corrientes internas permanentes son como tres partiditos dentro del partido nosotros tenemos tres movimientos diferentes a los partidos nacional y liberal que resulta el movimiento según el candidato presidencial que se lanza forma su movimiento nosotros mantenemos una estructura seguimos trabajando sin tener candidatos yo represento un movimiento que es el M28 en Libre y nosotros en Cortés hemos trabajado sin tener candidatos alcaldes sin tener definido un candidato presidente ahora ya lo tenemos definido con Rixio Mocada pero siempre hemos mantenido la estructura entonces en ese sentido la elección interna es muy importante porque ahí es donde comienza la voluntad del pueblo hondureño a elegir quienes son los presidenciables que quieren que existan en cada partido y respetar la democracia interna de cada partido es lo más importante porque acá yo no puedo influir en quien gane en el partido nacional o en el partido liberal yo tengo que preocuparme por Libre y llevar a mi votante a la urna porque aquí se ha dado que hay partidos políticos que las internas sacan más votos que en las generales entonces eso es ilógico ¿qué pauta le puede dar? no ¿qué pauta le puede dar eso? negociaciones ¿qué no? son negociaciones que hubieron se inflaron votos y que tal vez dejaron fuera el candidato presidencial que se quería por parte del movimiento interno puede darse son meras apropiaciones mías no estoy diciendo con certeza que es lo que pasa pero es la dinámica la política tiene dinámicas es la dinámica política que se ha manejado todos en las internas para donde van a generales terminan alegando el que perdió que hizo fraude eso es una canción que se ha manejado y pero para eso están los mecanismos electorales ahora con el tribunal de justicia electoral para poder realizar las impugnaciones en en mi caso yo creo que soy uno de los pocos políticos que se auto impugnó porque había unas unas en las que evidentemente salía favorecido con un número que no era a la realidad y me auto impugné para que pudieran aperturar esa urna que habían inflado y que se dieran es que muchas veces vos no pedís Marlon que te hagan la gente me voy a ayudar dice y de repente y uno evidentemente no se le pasó el elio en eso evidentemente uno viene y dice no pero lo que le digo es que la dinámica ahora hay que apostarle y me gusta escuchar la posición de Hernán no he escuchado la posición total de Marlon ni en ese sentido de que como bancadas apoyemos el tema de la biometría y la huella digital y también se cae el discurso que no voy a decir el partido nacional voy a decir Tomás Zambrano ha manejado y manejó en las redes de que Libres no quería elecciones que Libres no quería aprobar el presupuesto lo que nosotros queríamos como partido y la junta directiva es de que se nos aclara el CNE porque el aumento sustancial y si ellos saben justificar nosotros vamos a votar y vamos a aprobarlo si no lo saben justificar no lo vamos a aprobar y vamos a dar una nueva cifra pero en base a los nuevos mecanismos de una entrevista simple Ana Paola Hall me dejó bien claro a mí de que si tiene que haber un aumento al utilizar un TREP que no se utilizó en las internas pasadas y a utilizar la biometría y huella digital que nunca se ha utilizado ni en general diputado usted tiene una gran ventaja que el presupuesto se le presentó a finanzas y el ministro de finanzas fue miembro del consejo nacional electoral anterior como codirector electoral y hoy y conoce cada uno de los proyectos y conoce cómo se desarrolla el presupuesto y va a ser un consejero en el próximo consejo entonces ese presupuesto él conoce cada paso de ese presupuesto y es más ya se sentaron la comisión técnica de finanzas y la comisión técnica del consejo nacional electoral para revisar y ver qué dudas existían y considero que las dudas ya quedaron despejadas y confiamos que en los próximos días lo remitan al congreso para que ustedes también lo estudien y lo prueben bien voy a hacer una pausa poneme ese cuadro al volver vamos a empezar a discutir ese cuadro Helder un cuadro ahí que te mandé ahí está costo proyecto proceso elecciones primarias e internas 2025 elecciones primarias 2025 si se aprueba sería el más costoso de la historia de la democracia de los hondureños dice don Ricardo Castillo lo felicito buen programa tiene razón Denis Gómez el gasto debe ser eficiente ya quítalo debe ser eficiente si se lo dan a los movimientos sin auditorías y control del presupuesto saldrán saldrán muchos nuevos millonarios un presupuesto define bien los rubros del gasto debe haber auditorías posterior al evento bien saludos a mi amigo Marlon dice don Ricardo Castillo Callejas y voy a hacer una pausa igual saludos a él Raúl si me dije Ricardo Chacón Ricardo estamos jugando los sábados apuntaste Raúl buen día en Europa la mayoría de los países no tienen voto electrónico incluso en algunos es prohibido como en Inglaterra solo para aclararte Alemania aprobó el voto electrónico y ya lo ya lo eliminó un país tendría que reformar la constitución para darle paso al voto electrónico su líder mecanismo de votación pero que le dice la constitución que debe ser libre y secreto y de entre que usted ya pasa su decisión por un algoritmo ya deja de ser secreto por eso hemos dicho que no es viable para las elecciones yo estudié ni para hoy ni para más tarde porque hay que hacer un proceso de educación diputado no pero Venezuela usted no puede venir y cancelarlo no Venezuela y Brasil no comenzaron el voto automatizado 100% fueron por ciclos aquí está Germán Leiselar déjenme anuncios la participación de la ciudadanía como legítimos actores del proceso electoral en todos sus aspectos está en la constitución la pregunta es autoridades y actores políticos en general permitirán que el ciudadano juegue ese rol o se van a oponer bien aquí me dice Iris pero aquí está aquí está educación buenos días solo para reflexión imprimir los libros de texto para todo el sistema educativo representa aproximadamente 300 millones de lempiras ¿cuánto se gasta en imprimir papeletas? bien poneme el cuadro para ver cómo va a estar la cosa acércate ese televisor o agranda la pantalla como la de canal 8 que tenemos aquí ajá los medios que no tenían en ese cuadro ahí está actualización de la edición política geográfica electoral 36 millones 659 mil 749 ajá para decidió primero va con eso 2 millones 599 mil la actuación censo nacional va Denis explíqueme yo le cedería el hombre que presente eso ahí está lo que cuesta cada rubro digamos la actualización la edición política hay que salir viajar por todo el país viendo los centros educativos si tienen conectividad de internet si tienen luz hay accesibilidad si hay que generarle es más se está previendo que de hacer hasta plataformas para la gente con discapacidad un call center de 32 millones usted para recibir cualquier información durante el periodo de la elección la pregunta que hacía la ciudadana estaría en los documentos electorales si reduciría reduciría si fuese el voto electrónico porque y usted cree que la tecnología es barata si entiendo pero o sea digo yo creo que con voto electrónico les sale más caro pero una sola inversión porque eso serviría para la siguiente o no no cada software mire no va actualizando el software pero la máquina es más con el lector biométrico que usted tiene ahorita 2021 del 2021 usted puede hacer todo eso pero solo a veces no es el aparato a veces la tecnología que usted tiene que comprar las seguridades que usted tiene que comprar y hay que revisar la cobertura que hay de internet en el país nosotros tenemos alrededor de 1500 centros de votación que no tienen ni energía eléctrica ni cobertura para hacer las transmisiones usted lo mira así pero es más caro explique solo una cosa refuerzo áreas administrativas ¿cuánto? 1.141 millones y que ahí se contrata personal refuerzo áreas administrativas sepa que es eso 141 millones contrataciones de personal hay que tener gente en la bodega armándole la maleta recibiendo sus maletas son tres elecciones porque como usted decía es algo cíclico en ese momento se necesita contratar a personas dos capacitadores que son muchos más miremos un tema viendo las elecciones de Venezuela argumentaban no solo quiero decir argumentaban que el consejo nacional electoral de Venezuela es de los mejores de Latinoamérica oí varias varios analistas hablando que era un CNE que era admirado porque se blindaba de fraude Marlon esa crisis que vive Venezuela ahorita nosotros la vivimos en el 2017 y debido a esas circunstancias la estructura o el sistema electoral hondureño es totalmente diferente totalmente diferente no pero solo lo que a mi me llama la atención es como si ellos hablan de que tienen un CNE que permite que haya transparencia democracia como es posible que el pueblo fue a votar por la oposición pero el resultado que da el CNE el problema no es el sistema sino quien lo administra por eso ahí es donde nosotros tenemos que nunca permitir que en Honduras se vaya a dar eso y si la voluntad popular sea una y los resultados pero ya ya se dio Marlon en el 2017 en el 2017 en siempre el mismo día de las elecciones a las 10 12 de la noche estábamos diciendo que eran al presidente aquí se tardaron 30 días que es lo que la ley permite el Consejo Nacional Electoral para darle vuelta a todo a mi cantidad de nacionalistas me escribieron felicitándonos por el triunfo ya vamos a seguir en la discusión poneme el presupuesto que quiero que el pueblo hondureño se dé cuenta que hablamos de los fraudes de Honduras preocupados por Venezuela aquí hemos hecho más fraudes que hemos mandado acercame porfa el televisor aquí bueno y la preocupación vale aquí hay 435 millones para documentos electorales 475 millones pongan atención hondureños en que gastan el pisto de los que pagamos impuestos 176 millones centro logístico 141 millones refuerzos a áreas administrativas 36 millones actualización de la edición política geográfica electoral bueno así si nos explica por favor don Germán ¿cuál? actualización de la edición política geográfica electoral 36 milloncitos eso es que hay que mover todo el recurso humano al interior del país municipio por municipio departamento por departamento aldea por aldea supervisando y actualizando los centros de votación y en primaria especialmente hay que ir a condicionar tres tres espacios es decir darle espacio a los liberales a los nacionalistas y a los del libre y cada a cada partido se le instalan alrededor de nueve mil centros de votación nueve mil urnas a nivel nueve mil urnas perdón entonces todo esto hay que salir al campo porque como se lleva tecnología para el efecto de transmisión de las actas hay que llevarle y también por el biométrico hay que ir a identificar si tiene energía eléctrica si tiene cobertura y una serie de Raúl pero el número que nos debe llamar la atención el más alto ahí ya lo viste ¿cuál es? ¿cuál es? ajá 435 millones la impresión de las papeletas documentos electorales ahí va por eso preguntaba yo que si el voto electrónico bajaría son 28 mil papeletas por cada por cada nivel electivo más los cuadernos electorales más los cuadernos electorales más la saca y miremos el 3 ¿cuánto le cuesta ahí? no, si había dicho también de la transmisión resultados 319 millones es lo más grueso sí y la biometría que también ya suma ya prácticamente 400 millones en transmitir los resultados y te das cuenta dos semanas después yo lo que digo ¿sabe qué? ¿sabe qué? no tengo problema la democracia cuesta pero que sea eficiente que nos garanticen transparencia en el proceso electoral eso es lo que está demandando es lo que Raúl dice pagamos impuestos pero que que sea eficiente que sea transparente que realmente se refleje la voluntad popular eso es lo que tenemos que exigir porque la democracia es caro mire yo prefiero mil veces el modelo democrático a una dictadura que no le permite que hayan elecciones o que se roban la voluntad popular eso es peor porque eso deriva en una guerra civil y eso cuesta más dinero además de las valiosas vidas que se pierden pues yo creo que eso es lo que nosotros debemos procurar ese dinero va a ser eficiente va a ser transparente el proceso nos garantizan que van a capacitar la gente eso es lo que tenemos que discutir bueno son casi mil 500 millones por 8 millones son mil 500 millones dividirlo entre 3 dividirlo entre 3 500 millones eso es lo que cuesta cada proceso porque son 3 procesos bueno se podrían ahorrar porque como dijo Raúl que Rixi va a ser la candidata oficial estoy diciendo no le hacemos votos a ella dijo Nexer y el partido nacional dijo Nexer pero es cierto Rixi es la candidata es cierto también Rixi es la candidata y el libre Raúl va a ser entiendo va a ser su lucha pero la tiene difícil pero hay otros 3 niveles hay otros 2 niveles electivos que hay que invertir en ellos claro y son los más caros es que la verdadera elección son los más caros la verdadera elección va a ser ves más en el partido liberal repetí la pregunta que hiciste ¿cuánto van a costar las generales entonces? no yo le preguntaba si las internas cuestan mil 500 entonces las generales tienen que costar otra cantidad de dinero y él me responde que son mil millones porque ya participan menos corrientes solo son los partidos solo son los partidos y el avance que hemos tenido que ahora no cualquiera va a inscribir un movimiento ah y si inscriben estos partidos que están pidiendo ya no van a alcanzar pero ya no van a alcanzar porque necesitan presentar 14 presencias en los 14 departamentos en 14 de 18 departamentos y 200 municipios sin alianza o sea solo le permiten la alianza en 98 municipios pero aparte de eso antes antes le voy a dar un ejemplo claro pues antes en libre la vez pasada vieron 14 creo corrientes con con un Ávila y él no tenía ni la gente para que le cubriera la mesa electoral con un Wilfredo Méndez que hoy se fue que ese siempre siempre ha sido tránsfuga que nunca pudo llevar las personas a la mesa electoral entonces un movimiento que no pueda poner la presencia en la mesa electoral de sus miembros es un movimiento de maletín que ha sido utilizado pues o que quieren negociar después una cuota de poder o un ministerio o lo que sea hoy con ese avance que hemos tenido con la ley porque antes que se decía que estábamos evitando violentando la democracia que no le permitimos participar no hombre si yo no tengo la capacidad de organizar 14 200 municipios y 14 departamentos no tengo la capacidad para competir electoralmente entonces que sea de un lado yo aplaudo aplaudo que ahora si se esté aplicando de esa forma la participación porque no es que aquí la democracia tiene que ser que cualquiera que quiera ser presidente y hay que exigirle que cada movimiento lleve las firmas que respaldan la inscripción originales que no vayan a hacer copias de acuerdo muchos movimientos se inscribieron con copias de firmas de otros movimientos de acuerdo totalmente originales y con un acta notarial pero el tema inmediato por el cual no van probablemente a a registrar a autorizar para participación electoral de nuevos partidos políticos es porque el día que estos señores hagan la convocatoria se cierra el proceso de inscripción y de desinscripción ya entonces los los se ampliaron los requisitos sí pero el problema de aquí inmediato se llama tiempo ya yo recibí información desde el consejo nacional electoral de que venía un partido verde el partido orden y que venía el partido naranja el partido naranja tiene como cuatro tres no dos procesos electorales donde quiere inscribirse yo no veo visos desde el consejo nacional electoral de que va a haber antes del ¿cuándo es la 8 de septiembre? el 8 de septiembre pero tienen que autorizarlo pero también hay un incumplimiento del artículo 149 de esta ley que llamamos de la democracia o de la transparencia donde hay cinco partidos que no cumplieron con el requisito del 148 y no va a pasar absolutamente nada eso crea seguridad jurídica electoral no y voy a aprovechar antes de que se me vaya la idea a decirles algo reformas electorales probablemente no van a haber ni las que se prometieron ni las que tampoco se prometieron pero ya que tenemos a tres representantes de los partidos políticos que tienen la decisión para alcanzar los 86 votos yo les sugeriría lo siguiente número uno aprueben antes de la elección primaria antes del 8 de septiembre aprueben la ley de justicia electoral ese tribunal de justicia electoral no puede ir con su pletoriedad a definir lo que usted fue parte de beneficiario ¿verdad? en el sentido de su recurso porque no es posible tener un ente constitucional en la función electoral que no tenga ley contenciosa sino que está sacando de esta parte y saca de la otra y que bien que lo han hecho pero los niveles de conflictividad en los procesos comerciales son fuertes porque nada más y nada menos se está peleando el poder primero primero y bueno esa es una y la segunda ley que si está al alcance de ustedes y de sus bancadas y de su gente que define la agenda se llama la actualización la revisión de la unidad de política limpia hay una denuncia de una organización civil que 30% del financiamiento de la elección 2021 se cerró se clausuró sin rastro alguno yo fui diputado suplente y en el 2006 2007 ahí en el congreso se oían los rumores en el pasillo de que había financiamiento del narcotráfico pero era te voy a decir esto pero no le digas a nadie ya y después en el juicio allá en Norteamérica sale y se constata no es posible que estemos con una ley que le va a permitir la discrecionalidad de decir que 30% de ese financiamiento todavía no tiene ningún rastro lo que ha faltado también es un poco de valor de la aplicación de la actual ley porque la actual ley ya le da la potestad a los días de política limpia de poder inhabilitar aquellos candidatos que aún hayan quedado electos y no hayan podido justificar su campaña electoral pero también pero si hay que actualizarla diputado Mejía pero también es cierto que cuando estos señores le ponen a la gente la multa porque no dio sus informes viene el congreso interpreta la ley le voy a adelantar un dato con esa ley como comisión anticorrupción yo soy secretario de esa comisión anticorrupción hemos sostenido reuniones con diferentes organizaciones internacionales y ya tenemos un marco jurídico para plantear una nueva ley para la política limpia donde se ha actualizado con la ley de Colombia y se han visto los avances que han habido en España y en otros lugares que si existe esa ley porque para mi el primer filtro para evitar que el dinero del narcotráfico crimen organizado elevado de activos se mezcle se inmiscuye en política es política limpia pero si realmente no están ahí solo de adorno sino que van y ejecutan como debe ser la ley y si podemos ampliarla más y el tema de la ley es la ley procesal electoral que usted ha mencionado de justicia que ya bueno la comisión de asuntos electorales que preside Arras el Tomé ha hecho giras sobre eso y entiendo yo que va a ser sometida en los próximos días porque hay incabildeo con la bancada mayoritaria hay que ver un otro tema perdón hay que ver otro tema ahí con la ley de justicia electoral perdón si hay que aprobarla que es su gente pero con política limpia si usted le da la potestad política limpia de que alguien que no puede justificar sus recursos de campaña y que le da la potestad de inhabilitarlo usted cree que la van a respetar y no respetaron ni una ni una sentencia firme de la corte suprema de justicia ese es el problema que tenemos en el país las decisiones que tenemos que tomar si ante quien tiene que presentar la política limpia es la inhabilitación de un diputado ante quien entonces esas son cosas que hay que definir porque tenemos diputados tenemos diputados que están inhabilitados jurídicamente y están ejerciendo el tema pero quien ejecuta esa sentencia porque las inhabilitaciones aquí están inhabilitadas papá bueno entonces todo eso hay que estudiarlo para cerrar un tema por la inquietud de los compañeros diputados de Netzer y de el compañero Hernán en el presupuesto que vimos el grueso del presupuesto que son los documentos electorales son 435 si ese si tuviéramos como se ha dicho que definitivamente no va a haber voto electrónico ese presupuesto de 1500 sería mucho más solo para el voto electrónico es para que miren la dimensión pero si eso te garantiza Marlon que realmente vos sepas que los liberales eligieron a un candidato que los nacionalistas eligieron a otro y que el libre eligió a otro no sería justo y necesario garantizar que realmente sea el pueblo hondureño ahora no te llama la atención que países no le garantizan nada al revés es más manipulable todavía no le garantizan nada exactamente entonces solo ponerte a pensar porque Alemania había ido al voto electrónico y ahora ya no lo tienen simplemente ¿sabe cuál fue el tema de Alemania? ajá que pierde su secretividad sí bueno pero suficiente sí pierde su secretividad y los procesos así como lo dijo el compañero la comunidad internacional le da algunos parámetros para para montar algunos procesos uno que debe ser puede ser auditable y debe ser auditable por cualquiera ¿usted cree que cualquiera puede auditar un voto electrónico? entonces por eso por eso mantenemos la posición de que sea con papelete electoral yo estoy el político tradicional las nuevas generaciones tenemos tradición el político que acostumbra usted es extremo a votar a favor para que vayamos avanzando van a votar a favor de ese propuesto si nos hacen la justificación vamos a votar a favor tenemos que escucharlo bien yo sí yo sí quiero escuchar la justificación lo bueno es que no se van a negar y ya no va a venir de finanzas las clases políticas lo bueno es que no se van a negar ya les sacó pero solo con ver lo que nosotros exigimos para la biometría y el TRE también solo hizo 400 millones desde ahí prácticamente está justificado el hombre solo fortalezca la biometría porque en 2021 la hizo la opción para que se apruebe ese presupuesto la presentó el jefe de bancada del partido estoy de acuerdo que Mario de Gura dime Mario que bárbaro bueno voy a hacer la otra pausa ya volvemos creo que van a aprobar ese presupuesto que quede constancia que yo estoy en contra de él porque en un país tan pobre no se puede gastar en eso ya está aprobado ya está aprobado estamos viendo el consejero ya está aprobado está como los préstamos pero ya está aprobado el finanzas tiene que mandar la transferencia perdón el presupuesto al congreso y el congreso tiene que aprobarlo y que finanzas le manda la parte técnica y le dice que partidas va a afectar pero ya lo revisó cuando y como se entrega el dinero a los movimientos de un solo o después de liquidaciones es que no se le da dinero a los movimientos pregúntale a la gente no se le da dinero es a los partidos para capacitación es diferente Raúl para la capacitación aquí está preguntando de la gente que está dentro de ese mismo perfecto capacitación es para la capacitación electoral de la capacitación electoral de la bien continuamos bien aquí están hablando de contada de votos tengan cuidado entonces que piensas de lo que lo sondié y lo sentí que van a votar como los préstamos que dan las instituciones bancarias ya está preaprobado solo falta y en realidad pues no es que no van a aprobar el presupuesto saben y están conscientes que deben hacerlo pero les decía yo cuando nos fuimos al corte comercial bueno hay que exigir probidad verdad porque tampoco es abrir la chequera y la rendición de cuentas compren todo rendición de cuentas es el otro tema y yo si creo que si hay un ajuste en esa probidad de reducir el 30% de ese gasto voy a una pregunta aquí puede haber otro que me lo dejaron los muchachos de producción si estos 492 millones de lempiras fueran parte para adquirir un equipo que también se va a utilizar en las generales si si debe si todo todo lo que todas las compras de suministro algunas compras de suministro quedan para las generales digamos tenemos que que comprar por citarle un ejemplo urnas urnas computadoras todo eso queda para las generales que después se dolen y las urnas que se utilizan en los procesos anteriores son reutilizadas si si son reutilizadas es más nosotros seguimos utilizando urnas que dejó el tribunal supremo electoral solo les pusimos una viñeta que dice CNE que dice CNE si se reutilizan todo el equipo se reutiliza por eso se hace un inventario porque también en el con el tiempo hay pero nos quitaron la curva de Vaxxon si las mandan con la curva de Vaxxon nos abordan nos preocupan no no porque esa curva la ponen los partidos los partidos al interno porque van a primarias ahorita ahorita no no se da la curva de Vaxxon lo que yo espero realmente y yo pienso que el pueblo hondureño es que le garanticemos realmente que si estamos fortaleciendo la democracia le hemos quedado de ver mucho la clase política al pueblo y vamos a ver si no se ve reflejado en estas elecciones internas el flujo de votantes a ver que tanta credibilidad tenemos la clase política acuérdese que el CNE está conformado también por políticos creo que va a abacar creo que Julio Navarro y también como se llama Kelvin Aguirre Kelvin Aguirre ya lo suple como se llama Marlon Ochoa y también José López José López así es entonces está conformado por políticos inclusive el CNE pero si le hemos quedado de ver mucho al pueblo hondureño miren hay más de 500 mil jóvenes que van a están listos para poder ejercer su sufragio y vamos a ver por primera vez vamos a ver si realmente nosotros solo lo interrumpo me dice un televidente para capacitación ja 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 y como controla cuántos fueron capacitados y la calidad de capacitación esto es un tremendo desastre una verdadera pena no y terrible pues pero la cantidad que le dan a los partidos para ese proceso no es una cantidad yo me recuerdo que el año pasado en las elecciones internas lo que le adjudicaron al partido liberal porque hay que hablar no es a las corrientes fueron 7 millones eso fue para capacitación y eran 3 corrientes porcentaje de acuerdo es un porcentaje de conformidad la ley ya le establece que porcentaje se les da para capacitación que use y es más se les pide ahí hubo un problema que se les pide después una liquidación sobre esos recursos hay que presentar los listados de la gente que capacitaron los hoteles que utilizaron contrataron la alimentación que contrataron y todo eso para mí esa parte es bien importante y es lo que yo le decía o sea tiene que involucrarse el CNE en la capacitación de las personas que van a ir a las mesas electorales porque eso es lo que garantiza la transparencia en el proceso para llegar con mayor facilidad a todos los movimientos y a todas partes del país es que se le pide que mande sus instructores se instruye a sus instructores y se le da el material de capacitación los cuadernos los afiches todo el material se le da me dice don Lenín Mendoza buen día licenciado espero esté bien fui candidato alcalde de el paraíso el paraíso liberal y las capacitaciones a los miembros de mesa los gastos los erogamos nosotros a lo interno atentamente Lenín Mendoza eso es un reclamo ya para el partido claro que no le hizo llegar recursos exactamente habría que ver por qué nos tuvieron que afrontar ellos eso es una buena denuncia que están haciendo porque si al partido le dieron dinero y el partido no lo entregó a los diferentes municipios pues ahí tiene que ver el CNE qué fue lo que pasó bueno también recuerde que los partidos tienen su propia estrategia con tal que nos pueda liquidar el uso de los recursos ya queda y creo que ahí por lo que les decía que hay que trabajar al interior de los partidos democratizar los partidos para evitar esos comentarios partamos de que va Denis que van a aprobar ese presupuesto que es lo más seguro para que no se lo roben qué hay que hacer para que no se lo roben una buena parte hay que establecer mecanismos reitero el tema de la probidad el tema de pedir la austeridad necesaria en el sentido de al menos un 30% de ese valor que hemos tenido en este momento conocimiento y el otro tema cómo trabajar en el futuro no para hoy cómo trabajar en el futuro para que los presupuestos electorales sean sostenibles en el tiempo porque obviamente Raúl cada cuatro años aquí aparece una definición que para mí no tiene lógica que es este es un proceso inédito por supuesto que cada cuatro años va a ser un proceso inédito porque son cuatro años los que pasaron y hoy estoy en uno nuevo y tiene otras coyunturas entonces además sería interesante reitero trabajar en una ley de partidos pero también en ese voto duro que usted mencionó diputado Mejía para que los partidos políticos y aquí solo voy a hacer una comparación un benchmarking electoral una comparación con Panamá en Panamá a la elección primaria van los miembros del partido y aquí se amplía un universo el consejero Lobo dice bueno pero es que no va ni el 50% de la gente que está habilitada en el censo nacional electoral a la votación y eso hace que de momento usted pueda entender y pensar y tal vez adelantarse en una premisa o tal vez en un prejuicio también en el sentido de decir es mucho dinero para lo que verdaderamente estamos teniendo de resultado de hecho entonces ¿un censo de partido? un censo de partido político para que los de libre elijan a los de libre puede ser para que los nacionalistas elijan a los nacionalistas los liberales a los liberales y los partidos políticos como el pinus socialdemócrata elija a sus candidatos el día de la elección porque eso está obligado aquí aquí dice que tienen que hacer en base a sus estatutos elegir a sus autoridades no y que podría hacerse más o menos un prorrateo también ¿verdad? porque un ejemplo le van a ir a la misma cantidad de papeletas al partido nacional al partido liberal y al libre y van a votar diferentes sectores entonces hay un desperdicio de documento electoral bárbaro que podría hacerse con un censo de partido enviar una cantidad ampliada un ejemplo en vez de si me van a enviar 200 papeletas que me manden 120 ¿cómo van a eficientar? por eso porque es complicado y más con los datos estadísticos de la participación ciudadana en elecciones eso podríamos hacer para abaratar el tema y usted que preside una comisión anticorrupción es ¿cómo van a priorizar el gasto? ¿cómo se va a controlar el gasto? porque gastar hay que gastar ¿verdad? solamente que ese gasto permita ser una inversión en el final y no un gasto gasto ¿verdad? que es diferente usted dijo licenciado Raúl que se roban el dinero ¿dónde se roban el dinero si ese dinero lo maneja el CNE? que no se lo vayan a robar el dinero no, pero si estamos diciendo que no lo van a robar ¿quién maneja ese presupuesto que vamos a probar? bueno a lo largo de la historia han salido muchos ricos de ahí pues que los investiguen que coteen lo que han ganado de salarios y lo que tienen es que lo que Raúl dice es que el presupuesto es alto y que al haber un presupuesto alto pues hay suspicacias pero si hay controles si tienen departamento de auditoría departamento financiero que me imagino que si lo tienen ¿verdad? todo eso reestructurado este órgano electoral y en virtud de las experiencias de los anteriores órganos además de tener el área administrativa de los recursos que le ha dado también tiene otros dos órganos que es un departamento de compras estrictamente de compras de cuestiones electorales y tiene otro ¿cómo le llamamos a este? que controla el gasto auditoría aparte de la auditoría aparte de la auditoría y hasta que ha pasado por todos esos filtros es que realmente el pleno autoriza el pago de esos recursos no es que de finanza de la secretaría de la dirección de finanza le pasa directamente a los consejeros no lleva un proceso y se está optando especialmente en la ley que se le ha presentado al congreso que va a ser transparente es decir va a ser mediante licitación lo único que vamos a cortar son los plazos va a ser pública y también al recibir las ofertas son públicas y la adjudicación va a ser pública Germán y garantizan el TREP si claro y ya no está en la ley pues sino usted se lleva preso al consejo garantizan el tiempo que tienen para hacer la contratación entonces va a ser viable esa es la pregunta es más hay tantas reformas que hay que hacerle a la ley una para no tener este esto del presupuesto hay que dejarlo establecido aquí hombre en la ley hubo un intento hay que considerarlo ahí por lo menos darle los plazos en cuando debe estar aprobado para no estar en esto si me lo aprueba o no me lo aprueba en el presupuesto el año pasado no estaba contemplado no porque la misma ley lo contempla aparte una posta administrativa y otro propuesto especial para las elecciones vos eras diputado en el 2012 si 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 el tribunal presentó una propuesta de ley de participación ciudadana así se llamaba y pues no bajó de la secretaría general verdad no llegó a los curules o como dijo una ciudadana por ahí a los curules lo engavetaron lo engavetaron ahí se había establecido un fondo para la democracia tomando la experiencia de Costa Rica en Costa Rica le aseguran el financiamiento de la elección ya per se por si mismo ahí y no tienes que estar viendo si sale si no sale si los tiempos se te van avanzando entonces son cosas de experiencia simple y sencillamente uno tiene que ver el reflejo allá obviamente nosotros como hondureños decimos ah que se haga como en aquel lugar claro hay que revisar primero las interioridades verdad porque la coyuntura nuestra es diferente a las otras coyunturas por muy vecinos que seamos cercanos o lejanos el detalle es que si debe haber pues yo digo que más tiempo pero sobre todo más decisión política para buscar cómo se organiza administrativamente este tema de procesos electorales ¿cuánto va a costar primaria en general más o menos? entonces ¿cuánto va a gastar? no creo que pase de 2.500 millones el ciclo electoral no pasa ajá volvemos otra vez mire 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 también hay que hacerle hay que hacer una reforma a la ley electoral para abaratar costos abaratar costos porque aquí quedó amarrado en el 278 que el consejo no puede desarrollar el programa de escrutinio o de transmisión de resultados porque ya lo manda que tiene que adjudicar cuatro meses antes de la elección y si lo abrimos lo reformamos o lo abrimos dejémosle la opción que también lo pueda desarrollar podemos desarrollar algún sistema con la cooperación internacional hay que darle viabilidad también porque cuando se sientan a ponerse candados nos miran el costo que ese candado nos puede costar en el futuro cuando asumen las nuevas autoridades la abogada coset lópez va a representar al partido nacional coset que fue la secretaria municipal con una buena profesional y también el actual ministro de finanzas marlon ochoa a quien vi hace poco va a asumir por el partido libertad y refundación queda la actual presidenta del consejo nacional electoral la abogada ana paola que es representante del partido liberal cuando asumen ochoa y coset lópez nosotros vacamos el 10 ellos llegan el 11 y dos días después de la convocatoria ellos llegan y ya toman formalmente posesión el 11 de septiembre y la convocatoria es el 8 bueno ya nuevas autoridades comentario bueno como demócrata y acostumbrado a vivir en un proceso donde la participación del pueblo es valiosísima debo asumir el costo de vivir en democracia y yo creo que no nos debe dar pesar en un proceso electoral donde la participación de la gente es la que va a definir quienes son las autoridades que nos van a representar en los partidos quienes son los que van a optar cargos de elección popular porque la elección interna para mi es la principal porque es el filtro porque en las elecciones internas son los donde se definen los candidatos si no existe hay mucha gente que a mí me decía antes no yo a las internas no voy a votar pero porque si es la principal es el filtro que se pone para que salga la mejor gente entonces debemos de promover es la primera vuelta debemos de promover mayor participación y yo no sé si en ese presupuesto hay partida presupuestaria para motivar a la población a asistir a los procesos electorales ya como una en comunicaciones ya está establecido está establecido el área de comunicaciones porque yo creo que a mayor participación de la población en los procesos electorales primeros eso fortalece la democracia porque prácticamente ya la gente queda comprometida a ir a votar a las elecciones generales eso me agrada saber porque yo me recuerdo en algunos procesos que de parte del aire se apoyaba en aquel tiempo el tribunal supremo electoral solo te interrumpo ínfimo comunicaciones un millón hay que ver otras partidas no no aquí está un millón un millón eso es lo que yo pregunto ponévelo ponévelo ahí creo que está bajo pues si queremos llevar nosotros la gente existe un buen flujo de personas a votar nosotros podemos a votar a través de finanzas poneme el cuadro gracias podemos exigir un millón el penúltimo ni es más lo que hay que faltan 8 millones para los 1500 comunicaciones un millón cierrelo 8 millones no resuelven eso no ahí está yo ya rato para que sea más fácil contablemente cierre número 23 o sea van a estar 1500 millones y van a comunicar con un millón andan bien no habían distribuido ahí es donde hay que hacer la revisión cuánto cuesta anunciarse en un medio de comunicación un anuncio un anuncio aquí de 30 segundos negociado cuesta 30 mil eso 30 segundos se imagina y que esté pasando un millón son 30 anuncios no es nada no es nada o sea Germán ese es un tema mira a discutir si porque en las elecciones pasadas nosotros tuvimos una inversión de 7 millones no es nada en comunicaciones y eso ya no se puede modificar ese propuesto si se lo pueden discutir ustedes bueno ustedes le pueden poner los 8 millones que restan pero pero ¿por qué tomaron esa decisión de un millón en comunicaciones? no no con el argumento son valoraciones diputados de igual es una propuesta o puede ser o puede también hay que ver porque la cooperación internacional ayuda en eso por eso te digo yo me recuerdo que el aire en aquel momento emprendió a través del amor exigiendo no exigiendo no que motivando la participación pero aquello estaba focalizado a las alcaldías municipales de que hubiera mayor participación bueno también los partidos políticos de manera interna tenemos que motivar a la población claro pero si tenemos un presupuesto bastante alto hay que sumarle un poco más a ese párrafo ahí pues ahora redistribuirlo redistribuirlo mejor exactamente aprobada en la ampliación mire ya está aprobado los 8 millones para la comunicación lo que estamos hablando nosotros porque vaya digamos yo lo miro en México la verdad de verdad no sé quién elaboró ese presupuesto pero no sabe nada mucho porque un millón en comunicación es una elección que le van a dar el pueblo tiene que estar en el marco que no haya motivación para ir a buscar que si la va a ver entonces estamos gastando 1500 con baja participación entonces la motivación a la participación debe ser un ingrediente importante de este presupuesto si para el periodo pasado para el periodo pasado se manejó comunicaciones a través de una empresa hasta se hizo licitación y costó alrededor de 7 millones es que así es tienen que hacer una licitación una empresa maneje la campaña publicitaria del consejo nacional electoral que va a convocar a elecciones internas o pueda ser que haya algún algún convenio ya con el PNUD le voy a mencionar un punto importante ustedes saben que hay muchas personas que se trasladan de una ciudad a otra no se dan cuenta que para poder votar en esas ciudades donde viven tienen que hacer traslados domiciliarios verdad hay mucho desconocimiento de los ciudadanos y acaba de iniciar los traslados domiciliarios pero no hay una campaña masiva de parte del órgano que en este caso es el el RNP para explicarle a la gente que tienen que hacer su actualización domiciliaria entonces mandan comunicados pero no es algo como que más visible pues en radio y televisión yo por ejemplo miro muchos canales de México ahorita antes de las elecciones había una campaña de parte del órgano invitándole y diciéndole a la gente que era lo que necesitaba para poder ir a las elecciones o sea es una campaña oficial eso debe ser parte de ese presupuesto eso es lo que yo ya quería observar lo vamos a discutir en el congreso y lo podemos modificar verdad si ahí le suman los otros 8 millones no es que aquí miren el tema del presupuesto como aquí sí puedo compartir con todos los panelistas es necesario para poder garantizar democracia participación ciudadana pero si podemos hacer una redistribución bueno no sé si hay tiempo pero si podríamos abaratar costos como lo que tuvimos en esta plática con los censos de partido con el abarataríamos cuánto dinero mira hay 435 millones dirigidos a papeletas electorales que se puede abaratar un buen porcentaje de dinero si realmente manejáramos un censo por partido y evitáramos mandar las 200 papeletas por urna es una reforma con censo cerrado no deja crecer su partido no es censo cerrado por eso le digo un ejemplo si su censo de partido es de es de un millón es de 500 mil entonces ustedes las papeletas van a mandar un número mayor no van a mandar los 500 mil cerrados para que permita al ciudadano participar si porque usted me dice si no está en el censo de partido entonces como participa el nuevo que quiere incorporarse libre o al partido liberal o al partido nacional no podrían participar pero si podría ser un prorateo de cuánto es la cantidad de participación que hemos tenido en las últimas elecciones de manera interna por urna esos datos los maneja el CNE y decir bueno ok libre en tal urna ha tenido un martes participación de 50 participantes bueno vamos a mandar 80 papeletas no las 200 porque se pierden 150 entonces este tipo de revisiones si podrían hacerse si se hace si podrían hacerse para evitar que algunos renglones presupuestarios estén tan altos hay renglones como para mí el del TREP y el otro de los biométricos que no se pueden tocar si ya están estudiados pero hay otros una redistribución mejor porque no bajen la gente pucha no le ajusta a mi 492 millones buscando incrementarlo siempre el presupuesto usted sabe que por eso se llamaba un proyecto pero ustedes tienen experiencia electoral verdad que es una deficiencia de que haya tan poco dinero Raúl vos que sos experto en comunicación quiero ir a Dennis a ver que dice Dennis como decís la baja de todo esto no insistimos en el hecho de que es un proyecto de presupuesto que el Congreso Nacional lo puede modificar lo puede modificar pero insistimos en el tema de en el tema técnico de este asunto de elecciones primarias es transparencia e integridad electoral que el presupuesto que el abaratamiento de costos eventual verdad porque puede ser que no se dé sea verdaderamente como una inversión y no como un gasto señores y en ese punto ya dijimos lo vamos a decir por tercera ocasión hay que asegurar que exista austeridad que exista probidad que exista rendición de cuentas que exista auditoría pero no bajo el principio aquel que se dice en la calle verdad los conejos no se ponen a cuidar las zanahorias sino verdadera auditoría señores porque finalmente esto es dinero público y el dinero público debería la elección el gasto el gasto debería ser de conocimiento público porque dinero público a pesar de que las elecciones primarias son para los partidos políticos porque financiamiento público el financiamiento es de todos y cada uno incluidos cuatro a cinco de cada diez hondureños y hondureñas que no tienen partido político ese es el gran problema entonces creo que aquí el reto es cómo se trabaja desde los partidos políticos por ver cómo se hacen procesos electorales que sean sostenibles cada cuatro años y que sean sustentables también en el sentido del financiamiento ¿qué visualiza después de esta plática? bueno comparto también de que debe haber una auditoría muy delicado estar tocando fondos públicos pues y que el pueblo hondureño no le demos los resultados este dinero debe ser invertido que no se considere que es un gasto sino que es una inversión y eso se va a demostrar en las próximas elecciones internas el flujo de votantes que lleguen qué capacidad tenemos nosotros de llevar la gente a las urnas y veíamos en el presupuesto y lo que estábamos discutiendo nosotros que no existe ese renglón suficientemente cargado ahí con el presupuesto para poder decirle a la gente vayan a votar y eso tenemos que hacer hincapié nosotros el día que se nos presente que agenden la discusión de este presupuesto en el Congreso Nacional y que lo vamos a hacer con mucha responsabilidad esperamos que ese día esté lleno el Congreso Nacional porque realmente el pueblo merece algo diferente algo mejor le hemos fallado le hemos quedado de ver al pueblo hondureño y hay que hacer las cosas mejor hay que hacerlas diferentes es un presupuesto alto considero que es alto pero si vamos a fortalecer la democracia vamos a apostarle que vamos a votar a favor de ese presupuesto algo diferente que va a pasar es que va a existir el TREP en las internas primarias y también aquello de que en aquella aula por allá están los de libre en la otra están los liberales en la otra nacionalista si usted anda de aula en aula dotando por los diferentes partidos eso no se puede dar con ese proceso biométrico ya eso se va de acuerdo ahora Hernán solo para ponernos en contexto lo de un presupuesto alto es en relación a que por ejemplo y los consejeros tienen que saber cuántos millones van a votar en las elecciones internas usted dijo 2.5 más o menos verdad ok si nos comparamos con otros países Guatemala si van a elecciones internas o Brasil que vota cualquier cantidad de personas o México hay que comparar cuánto gastan ellos en un proceso interno contra lo que nosotros gastamos para que tengamos una media por ejemplo si 1.500 millones movilizan 2.5 millones de electores a una interna pero en México un proceso interno le moviliza con el mismo presupuesto 5 millones quiere decir que nosotros somos caros ¿me entiendes? esas son las comparaciones y ellos tienen que tener ese tipo de perdón Marlon hablo del presupuesto alto considerando los ingresos que tiene el país pues y los problemas que tenemos educación salud infraestructura si lo vemos en todo eso vemos que está un presupuesto alto yo también lo veo igual así como lo dice ellos tienen la comparación si yo le pregunto lo que sucede en esto Marlon es lo siguiente que el encanto de atraer el elector es de ustedes y nosotros tenemos que prever que ese encanto de ustedes sea masivo claro tenemos que darle la herramienta de que que sucedería si el consejo de repente vaya no tiene nada en comunicaciones y promoción pero ustedes la tienen y nos hacen llegar al elector y nosotros solo porque consideramos que tenemos que tener un parámetro más allá yo si le puedo garantizar que el pueblo va a ir masivamente a votar a las internas a las internas ok entonces tenemos que estar preparados para eso conozco a este pueblo y imagínense si para las elecciones generales se montan 18 mil 200 mesas electorales y en las internas para cada partido se montan 9 entonces si hemos priorizado nos vamos por la mitad considerando que puede llegar la mitad del votante a cualquiera de ustedes y le puedo garantizar que el partido liberal es el que más votante va a movilizar a las mesas eso va a dele también de la promoción y el encanto que al interior de sus movimientos tengan ¿verdad? solo en la proyección de la mesa hay 3 millones de votos de participación Marlon revisaron ya el informe del latinobarómetro de las américas si no revísenlo solamente tú quedaste de mandarme esa información ah no yo porque tengo mi blog y yo tengo un comentario de índice de democracia y también de los indicadores globales de integridad electoral últimos que han salido yo te los envío si lo crees ayer fue invitado lamentablemente tenía un compromiso por ASJ hoy hay hoy es el evento ahora es miren vaya entonces miren las últimas elecciones las últimas tres elecciones casi se han mantenido de 3 de 3.2 a 3.3 electores en elecciones generales lo que indica que a las primarias es un millón el que no baja y ese millón es la diferencia en las generales hay un alto porcentaje de gente más del 40% que hoy jueves 8 de agosto dice que no sabe por quien va a votar ¿qué porcentaje? un poco arriba del 40% no es tan alto no es tan alto porque no ha iniciado el proselitismo político a medida que inicia el proselitismo político y hay mucho que es el voto que todos queremos cautivar que es el voto que no es partidario sino que vota el indeciso que ese va a participar hasta en las generales siempre está en un rango de un millón de ese indeciso que llega a las generales a mi lo que a mi lo que después de esta entrevista de este foro tan importante me voy con el buen sabor de boca porque escucho de dos personas beligerantes de estas dos bancadas en mi caso como secretario de la bancada de Libre que existe la voluntad política para aprobar este presupuesto y también que se cae la campanita de Tomás Zambrano de andar diciendo de que Libre no quería elecciones que Libre quería quedar en el poder que no queríamos someter el presupuesto y los ataques reincidentes contra el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo que es intransigente y que no lo quería someter ya queda bien claro el pueblo hondureño que lo que hemos querido nosotros es que se transparente el proceso que se transparente el presupuesto y que todas las bancadas quedemos contentos hoy acabamos de revisar un reglo presupuestario de comunicaciones que debemos de exigir que se reubique porque si bien es cierto la participación cae o recae sobre los partidos políticos también el ente neutral el ente ejecutor supervisor de este proceso que es el CNE debe impulsar la participación masiva a través de los medios de comunicación porque si lo hacen a través de papelitos y de charlas eso no llega eso se tiene que hacer a través de los medios de comunicación más fuertes y de los foros más fuertes porque la gente pasa pendiente de eso nos vamos conclusiones por favor Germán bueno creo que la democracia nos corresponde a todos no solo a los partidos políticos ni a los entes electorales lo que indica que tanto los organismos internacionales los organismos nacionales la sociedad civil debidamente organizada debíamos de acompañar cada etapa cada etapa del proceso hasta el día de las elecciones estar vigilante que el cronograma electoral se vaya cumpliendo y que la ejecución presupuestaria así como dice mi amigo nos volvamos también auditores sociales que estemos pendientes sobre a donde van nuestros recursos nuestros impuestos como decía el amigo acá y acompañar al consejo nacional electoral en cada una de sus etapas y también que el consejo nacional electoral se abra de estar informando a la sociedad hondureña como va el proceso para evitar esas noticias falsas como han venido ocurriendo después de esa crisis política que vive Venezuela porque aquí todos somos responsables y si algo pasa en Honduras es porque lo hemos permitido todos dice un ciudadano de apellido Purcel no Purcel que los políticos somos como los cines del barrio o del pueblo ya cuando tenemos la gente congregada en la sala le cambiamos la película pasen buen día gracias diputado Hernán Guevara si bueno decirle al pueblo hondureño invitarlo ya desde este desde este foro que nos ha permitido el licenciado Raúl que vayan a votar en las internas a medida vayan a votar mayor cantidad de personas vamos a fortalecer la democracia vamos a hacer las cosas mejor los invito que voten por el partido nacional tenemos las mejores opciones en el partido nacional tenemos doña Ana García Hernández que trajo el proyecto de vida mejor y que mucha gente extraña eso porque este gobierno no ha llegado a esas ayudas sociales gracias que Dios bendiga siempre Honduras diputado Nexer Mejía si hay un partido que ha sufrido fraude se llama Libre y eso todo el mundo lo sabe le apostamos al sistema biométrico y al TREP para tratar de transparentar lo más posible el proceso democrático y invitamos al pueblo hondureño que pueda asistir y decidir quienes son los que van a regir bueno los candidatos los precandidatos de cada partido y un futuro presidente así que les invitamos que puedan hacer y le vamos a apostar siempre a la democracia diputado Lara bueno solo aclararle a Nexer que quien sufrió ese fraude fue Salvador Marrala que era el candidato de la alianza de Libre bajo la bandera de Libre ahí no hubo alianza no bueno si pero fue libre no pero no fue alianza no fue alianza con Salvador fue con el Pino pero ahora ahora lo que estamos exigiendo es que no se vuelva a hablar de fraude en el país que las elecciones sean transparentes y creo que en un proceso transparente que el pueblo vaya masivamente a las urnas va a ser el partido liberal que va a ser ¿Hubo fraude en 2017? ¿Sí o no? Sí claro que sí y fue a Salvador Marrala que era el candidato que le robaron las elecciones de Libre y del Pino y del Pino no pero Nexer era alianza si era alianza pero era alianza si menos presidente habló como de Pino ahí es cuando ahí es cuando tenemos problemas mezclando el hierro con el barro Dennis pero ahora Salvador Marrala va a ser presidente bajo la bandera del partido liberal bueno que el que sea presidente sea en base a elecciones democráticas y auténticas transparentes gracias a todos sigan con nosotros un momento mis compañeros y compañeras de hoy estudio Raúl lograste que se aprobara el presupuesto gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos